Me llamo Juana Barril Casitúa, soy la mamá de Ailingüe en Chukir Barril y somos de la novena región de la Ucanía, de la ciudad de Temuco. Estoy muy agradecida con el programa de estudios que están teniendo los chicos, especialmente mi hija, porque como todos saben, debido a esta pandemia no se pueden hacer clases presenciales y yo he estado así como mirando de lejos y encuentro que son súper buenas, muy completas, bastante explicativas y son bastante entretenidas porque Ailingüe se divierte harto, es un tema que conversamos después cuando nos sentamos a la mesa, de cómo tuvieron las clases, qué es lo que explicaron y ojalá esta manera de hacer las clases para los chicos se pueda replicar en otros temas porque son bastante buenas y los profesores se nota que les gusta lo que hacen y que aman en su profesión. Muchas gracias.